¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno gente, o como estáis viendo en la miniatura, hoy voy a enseñar cómo poder conseguir chicos el pack de driver para poder jugar Warzone, multijugador, para lo que queráis, totalmente gratis chicos y es básicamente como pasó no hace mucho, creo que un mes y algo con la skin de la rata chicos, pues es igual como estáis viendo en pantalla chicos, tenéis que ir a Amazon Prime, estáis viendo una captura de la página web de todos modos, si queréis que os deje el enlace, os lo dejo en la descripción, no tengo ningún problema y básicamente lo único que tenéis que hacer chicos para poder conseguirla, primero vamos a hacerlo en dos ejemplos para todos aquellos que tengáis Amazon Prime chicos, pues no tenéis ningún problema, solo tenéis que vincular la cuenta de Call of Duty con Amazon Prime y prácticamente reclamarlo y os lo dan al instante si estáis jugando prácticamente, tenéis la peli encendida y estáis jugando, solo vais a tener que reiniciar la aplicación y una vez entréis os la tienen que dar, la otra vez que hice el vídeo del skin de la rata chicos me pareció bastante raro porque me hubieron varios comentarios de suscriptores que me decían que no le habían dado la skin porque se volvía a evitar, a mí tengo que reconocer que lo he hecho perfectamente y me la dan al momento, no he tenido que esperar ningún día, no he tenido que esperar prácticamente nada es más, el gameplay que tenéis de fondo es con la skin del driver pack o del piloto, como lo queráis llamar que me he echado en bonde y digo, bueno pues quiero enseñaros algo de la skin para que la veáis un poquito en directo y la verdad que se ve guay, no es una de las mejores skins, valía creo que 1500 cut points que viene siendo más o menos unos 15 euros al cambio que les digo yo, que yo más o menos siempre calculo que 100 cut points equivalen a 1 euro y la verdad que la skin hace su función obviamente me mola que sea negra porque bueno, como que la skin es más oscura a los enemigos les cuesta verla, sobre todo en algunas zonas del mapa, en bolden no creo que haya ningún problema aparte donde mejor se camufla, esta equipación iba a decir, ya estoy en el FIFA esta skin donde mejor se camufla chicos es dentro del agua porque bueno, las zonas más oscuras del mapa de bonde llegan así, así que es verdad que hay más estructuras o más sitios donde puedes camuflar con el entorno por si de alguna manera aunque también las skins selváticas de hojas o color verde estilo para las marras pues valen igual pero bueno, en bonde, que es el mapa que estoy jugando, os recomiendo chicos que si os vais a meter en el agua pues bueno, cuanto más oscura sea la skin mejor y aparte pues bueno, está guay, tiene su logotipo como si tuviera un piloto de verdad que fuera patrocinado y tal, así que bueno, a mi me mola otra cosita chicos, para los que no tengáis Amazon Prime, pues bueno, básicamente tenéis que meteros en Amazon Prime coger la prueba de los 30 días gratis y después ir al enlace que os voy a dejar en la descripción ya cuando tengáis los 30 días gratis y después, bueno, cuando hayáis cogido la skin pues básicamente lo canceláis y ya está, solo tenéis que poner el correo electrónico y algunos datos más personales directamente, después para lanzar la cuenta, pues lo mismo chicos, os redirige a la página de Call of Duty y ahí tenéis que poner vuestro correo y vuestra contraseña que tenéis en Call of Duty, ¿vale? entonces, básicamente no hay ningún problema tengo que decir chicos, no esperéis una de las mejores skins porque bueno, lo están regalando, está guay, tiene sus cositas aparte también de la skin, quiero recordar que viene con un... con una skin también del arma del Attack V que la verdad que está bastante guapa, aunque bueno, ya no... bueno, sigue siendo meta todavía en esta temporada pero bueno, no revienta tanto como reventaba en temporadas anteriores pero también viene con un emblema, con una tarjeta de visita y aparte viene con dos insignias de mundos dobles, por decirlo de alguna manera o dos tokens, como lo queráis llamar que son de arma y creo que de experiencia que bueno, para llegar al nivel 1050, ya sabéis, al prestigio 21, si no recuerdo mal que es el máximo que hay en esta temporada pues viene de... viene genial, por no decir otra palabra así que bueno gente, básicamente esto es todo espero que os haya molado cualquier duda me lo decís por los comentarios chicos la verdad que canjear la skin es bastante fácil simplemente es alcanzar las cuentas y ya está y próximamente más vídeos y más novedades chicos yo me despido, no tengo mucho más que comentar un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!